Bienvenidos sean todos ustedes a The Factory, el único lugar distinto y diferente para bailar. Mi nombre es Manny Santana, tu amigo y tu pana, de las radios de Nueva York. Gracias, inmenso el placer de estar compartiendo con cada uno de ustedes. Saludos afectuosos para José Luis, que dedico a mi gran amigo, un gran promotor de la ciudad, también para Tony. Un saludo afectuoso para un gran empresario, Vinicio, mi gran amigo, que está aquí compartiendo junto a otro grande, Lenton de By Rye. Muchas felicidades también para Charlie Poco y mi gran amigo, y también están con nosotros compartiendo la gente número uno, León y Danilo. Donde los mejores sándwiches se disfrutan, la casa del mejor sándwich, León y Danilo. Allá en la 22. Señoras y señores, saludando a Roberto y a su querida esposa, Lisbeth. Para mí es un placer estar en la noche de hoy compartiendo con cada uno.